Estas son las hojas de recolección con las firmas de varios ciudadanos que se encuentran apoyando al pedido de derogatoria de las ordenanzas de cobros de impuestos prediales. Una iniciativa liderada por la presidenta del Comité General de Barrios de la Ciudad de Macas. Valga la oportunidad para llegar con nuestro mensaje de unidad a nombre del Comité General de Barrios de la Ciudad de Macas. En esta oportunidad estamos iniciando ya una campaña de recolección de firmas que tiene que ver con el hecho de exigir y demandar del gobierno municipal la atención a la demanda presentada por los barrios en el sentido de exigir la derogatoria y archivo de la ordenanza que determina el cobro del impuesto predial de manera desmedida y abusiva como se lo inició a hacer desde el mes de marzo. Creemos que en esas circunstancias de no haber sido atendidos a pesar de haber pedido una comisión general, a pesar de haber ido a la comisión de legislación, a pesar de que hay una audiencia que se desarrolló en la Defensoría Pública donde se determina precisamente la vulneración de derechos en el debido proceso al no haber sido atendidos. Y pese a la insistencia, porque nuevamente hemos presentado un oficio al Consejo Municipal en pleno insistiendo en la necesidad de que se nos dé una respuesta a este requerimiento, porque nosotros sí somos respetuosos del debido proceso. Hemos seguido todas esas instancias. Creo que el paso siguiente precisamente tiene que ver con la recolección de firmas que determinan el respaldo ciudadano en función de exigir esa derogatoria de la ordenanza que determine el cobro del impuesto predial para el bienio 2022-2023. El proceso de recolección de firmas recién comenzó, expresó. Bueno, estamos en un proceso que recién inicia. Estamos en este momento con los compañeros presidentes barriales que están comprometidos con la defensa de los derechos ciudadanos, están haciendo la recolección. Donde no hay ese compromiso, pues obviamente nos toca desplegar esfuerzos para poder llegar a esos sectores. Hay el pedido de la ciudadanía. En mi barrio yo quiero firmar, pero nuestro presidente, a ver, en esas circunstancias nosotros vamos a hacer una campaña de recolección distribuyendo un equipo operativo que nos permita llegar a los diferentes barrios. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con un objetivo ciudadano. Más allá de las posturas que pueden haber, yo creo que es importante tener en consideración que el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones es fundamental. Y en ese sentido, apelando a ese derecho, al cumplimiento de ese derecho, es que estamos en este proceso de recolección de firmas. Aspiran a juntar unas 4 mil firmas, acotó la dirigente barrial. Aspiramos a llegar por lo menos a unas 4 mil firmas. Yo creo que es una cuestión en la que hemos trabajado precisamente y ya demostramos que cuando la ciudadanía se une se puede lograr esos objetivos. En la ordenanza anterior que se echó abajo, igualmente tuvimos el respaldo ciudadano y yo creo que esta no va a ser la excepción. La gente está deseosa, nos llaman a que les llevemos los formularios para firmar. Entonces, en ese sentido, vamos a desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar ser escuchados en el seno del Consejo Municipal. En vista de que ellos no nos dan respuesta, nosotros sí les vamos a ir con una respuesta precisamente y ese es el clamor ciudadano que se expresa en el formulario que estamos poniendo a disposición para la recolección de estas firmas. ¿Esperan concluir con la recolección de las firmas en una semana o a más tardar hasta fin de este mes? Esperamos de aquí hasta el próximo miércoles tener ya un número importante de firmas. No es una carrera de velocidad, creemos que es importante. Así pues el municipio se ha retrasado en los reclamos ciudadanos. Mire, yo por ejemplo presenté los primeros días de enero el reclamo para la rebaja del impuesto predial. Dos meses y algo más demoró mi respuesta. Y así hay un montón de solicitudes que no han sido atendidas. Y hay un sector importante de la población que tampoco ha pagado esperando precisamente la respuesta a este pedido de la dirigencia barrial de la derogatoria. Así que en ese sentido yo creo que hasta el próximo miércoles estaríamos prácticamente cumpliendo con este objetivo. La recolección incluirá también a unas tres parroquias rurales, manifestó. Es una cuestión que hay que desplegarla a Río Blanco, San Isidro y Proaño, que son las parroquias que tienen directa incidencia con el tema de la ordenanza de la normativa que determina el precio del valor de la tierra en el sector rural. Esta es una cuestión en la que nos compete a todos. Yo creo que es importante tener en consideración que el derecho de participación ciudadana, el derecho a estar debidamente informados, a que hayan habido las notificaciones, era un derecho que nos asistía y que ha sido vulnerado por la administración municipal. Es en ese sentido que como dirigentes barriales no podemos levantarnos de hombros y hacernos los desentendidos frente a lo que es un clamor ciudadano. La gente está en este momento afectada por estos incrementos, pues es, diríamos, facultativo del primer personero municipal y de su consejo en pleno darle una respuesta. Yo creo que hay que ser consecuentes precisamente con este tema de la reactivación económica que todavía no es tal. Por tanto, deberían haber sido consecuentes con esa situación y plantear de pronto ahí la revisión de esa cuestión en el sentido de que no hayan esas afecciones drásticas que han habido. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Gracias. 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 Gracias.